Llegó el frío y la verdad que dan ganas de preparar algo rico y que no tome mucho tiempo. Así que te muestro esta receta que seguramente te va a encantar. Lo primero que tenés que hacer es saltear cebolla y morrón. Condimentamos al gusto con sal y pimienta. Una vez que esté doradito, agregamos ajo y después tomate triturado. Mezclamos y condimentamos con pimentón, ají molido y otro poquito de sal. Por último, incorporamos una lata de arvejas y dejamos que esto se cocine con la tapa puesta por 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, hacemos huequitos, añadimos huevos y también queso muzarella rallado. Cocina esto por 3 minutos más con la tapa puesta y ya está listo. Te recomiendo agregar perejil fresco por encima y acompañar con unas ricas tostadas. Y así de sencillo te preparaste una comida deliciosa y calentita para este invierno y lo mejor es que podés comerla directamente desde el sartén.